Bien hermano vine a verte, no es para pedirte nada Si aunque pobre estoy viviendo, te agradezco la intención Ese gran carro en la puerta, esta mancionada casa Muestra lo que profesaste, muy sabia tu posición Esta salita en que estamos, decorada lo moderno Con sus cuadros que la adornan, cuesta todo un dineral No saques la cartera, no es por plata que yo vengo Pero dime tu arreterador, de la vieja donde está Pobre vieja, ella que tanto te quiso Te entrego hasta el sacrificio, para mandarte a estudiar Ni siquiera, te sobró de mi cabeza, para poner en la casa El retrato de mamá, eres del cielo Ella teme y te perdona, pero yo que soy tu hermano No te puedo perdonar Y dime, por qué entre tantas alajas Cuánta la joya más cara El retrato de mamá No te puedo perdona, pero yo que soy tu hermano Pobre vieja, ella que tanto te quiso Que entrego hasta el sacrificio, para mandarte a estudiar Ni siquiera, te sobró de mi cabeza, para poner en la casa El retrato de mamá, eres del cielo Ella teme y te perdona, pero yo que soy tu hermano No te puedo perdonar Y dime, por qué entre tantas alajas Cuánta la joya más cara El retrato de mamá Cuánta la joya más cara Todas tus tantas alajas Cuánta la joya más cara Tengo un talento y no te cautivar Tengo una pieza La joya más cara Decida una joya más cara Que Dios los bendiga. Muchas gracias.